Saludos para todos amigos de Tenerifeca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se vive en la intensidad del mundo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox tendremos, ya que Yermonta Davis se enfrenta a Ryan García Amigos, antes de iniciar con esta pelea, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que Yermonta Davis vencerá y noqueará a Ryan García Cracks, si ustedes quieren ver esta pelea en vivo, suscríbanse a nuestro canal Ya es que como sabemos, en algunas ciudades estas peleas de Vox no son transmitidas Y así que cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremenda pelea de Vox tendremos Y es que amigos, Yermonta Davis se enfrenta a Ryan García en la pelea estelar del día de hoy Así es amigos, esta pelea es una de las más esperadas del año Y bueno, esta función va a dar inicio en México a las 9 de la noche en bastante buen horario Para que por nada ustedes se la pierdan Amigos, por un lado tenemos a Ryan García García, García con 24 años ha sostenido 23 luchas Su pelea más reciente, como recordaremos Fue contra el dominicano Javier Fortuna En la cual se impuso en el sexto round Y bueno, por otra parte amigos, tenemos a Yermonta Davis El Tank ha sostenido un total de 28 peleas Con 28 victorias De las cuales 26 han sido por la vía del knockout Y el día de hoy amigos, buscará una más frente a Ryan García Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche Entre el Tank Davis y Ryan García La podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, esta pelea de box la podrás ver Por el canal de Azteca 7 Por la señal de Azteca Deportes Por el canal de Azteca 7 En la casa del boxeo con Box Azteca Y dará inicio a las 11 de la noche En bastante buen horario Para que ustedes cracks no se la pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias!